Un día como hoy, el 24 de febrero de 1582, el Papa Gregorio XIII anunció un nuevo calendario para reemplazar el que se usaba entonces y que ahora es de uso común en gran parte del mundo. El calendario juliano había sido instaurado en todo el imperio romano por Julio César en el año 46 a.C. Tenía también 12 meses y 365 días. Además, cada cuatro años se consideraba un año bisiesto. Sin embargo, una pequeña inexactitud hizo que cada cuatro siglos se perdieran tres días. Actualmente, el calendario juliano, que aún es usado por las iglesias ortodoxas, para sus fiestas religiosas, está a 13 días atrasado con respecto al gregoriano. Así, Gregorio XIII emitió la bula Inter Gravisimas, el 24 de febrero de 1582, estableciendo el nuevo calendario que en adelante sería conocido como gregoriano. Este se implementó el 4 de octubre de ese mismo año en los estados pontificios y países católicos como España, Portugal, Francia y Polonia. Así, el día jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido por el viernes 15 de octubre de 1582, eliminando 10 días para subsanar el error acumulado durante siglos. Sin embargo, países gobernados por protestantes temían que fuera una estrategia de los católicos para obligarlos a regresar a la iglesia y demoraron en adoptar el calendario gregoriano. Bretaña y sus colonias recién lo adoptarían en 1752. Para inicios del siglo XX adoptaron el calendario gregoriano países como China, la Unión Soviética, Grecia y finalmente Turquía en 1926. ¡Gracias!